Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez no una nota noticiosa sino más bien les traigo otro video opinión relacionado con la Fórmula 1 y esta vez les voy a hablar del actual monarca de la máxima categoría, el británico Lewis Hamilton que como sabemos para el siguiente gran premio de Turquía podría ser el primero que iguale los 7 títulos mundiales de Michael Schumacher y bueno, como todos sabemos todavía no se sabe si Hamilton va a renovar o no el contrato con la escudería Mercedes aunque parece ser que Hamilton podría renovar después del gran premio siguiente, el gran premio Turquía aunque también se ha estado rumoreando que podría dejar la escudería Mercedes junto a Toto Wolff pero bueno, tal cual les conté ayer en un artículo noticioso que yo comenté y bueno pero como sabemos, bueno, pero mi opinión es la siguiente a mí me gustaría que Lewis Hamilton en Steve Nash, es decir en su ciudad natal pudiera tener su propio museo bueno, a mí me gustaría que Hamilton tuviera que Hamilton primero hiciera una exposición itinerante para el año siguiente 2021 y en ese momento y con esta misma exposición crear su propio museo y bueno, porque a mí me encantaría mucho tener la posibilidad de estar cerca de los uniformes, los automóviles también me gustaría estar cerca incluso de los cascos, de los guantes y de todo lo que ha usado Hamilton durante su exitosa carrera profesional en la máxima categoría y bueno, recordemos que en años anteriores Fernando Alonso ya hizo una exposición itinerante que la convirtió en un museo que como sabemos hoy en día es el Museo y Circuito Fernando Alonso que además del museo tiene un circuito de Karts que está precisamente en la región de Asturias en la región española de Asturias en la ciudad Lamorgal también recordemos que en Colonia, en Alemania ya existe también un museo de Michael Schumacher precisamente en una sucursal de la cadena local Motorworld y bueno, ese también fue, antes de eso también hubo una exposición itinerante de parte de BGA que es un antiguo sponsor, no solamente Schumacher sino que también recordemos que hoy en día esa compañía todavía sigue esa compañía todavía sigue ligada a la familia Schumacher bueno, pero ahora estoy esperando con ansia de que Hamilton tal vez tuviera su propio museo con todos sus Fórmula 1, con toda su colección bueno, y aparte de toda la colección que acabo de mencionar podría incluso exhibirse por ejemplo los cascos por ejemplo de Michael Schumacher que le regalaron recientemente en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgrin cuando igualó el récord de 91 triunfos también podría exhibir el casco de Sena que la familia Sena le regaló cuando igualó al tricampeón brasileño en número de pole position así como también me gustaría que tuviera que exhibiera lo que le regaló la familia Fangio cuando igualó los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio y bueno, así que estoy esperando que Hamilton también tenga museo así que espero que el próximo año tuviera una exposición itinerante que para que la convierta después en un museo precisamente en su ciudad natal que como yo ya dije es Steve Nash en Head for Child y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao